La Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Lima Callao saluda a la Municipalidad Distrital de San Luis al conmemorarse el 52 aniversario de su creación política. En esta fecha expreso mi reconocimiento al alcalde David Rojas Maza, cuerpos de regidores y funcionarios por el trabajo que realizan a favor de los ciudadanos en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos. Asimismo, dejo de registro la predisposición del Servicio Nacional de Sanidad Agraria para trabajar conjuntamente y buscar objetivos que beneficien a los consumidores como alimentos saludables y seguros.